En este capítulo vamos a hablar sobre dónde podemos colocar el código JavaScript. Los que recién comienzan con JavaScript tienen dudas cómo insertar código JavaScript, en qué lugar podemos colocar el código JavaScript. Estoy hablando netamente de HTML. En qué lugar de una página HTML, una página web, podemos colocar JavaScript. Recuerda que JavaScript es un lenguaje de front, de cliente, y hay software que también usa JavaScript. Entonces ahí se coloca el código JavaScript de otra manera, pero nosotros estamos trabajando con tecnología web, que es HTML5 y JavaScript. Y acá te voy a explicar dónde podemos colocar el código JavaScript. Bien, nosotros podemos colocar el código JavaScript en determinados lugares. Esto cambia según el tipo de proyecto que se está desarrollando. En el capítulo anterior, donde hablamos sobre qué podemos hacer con JavaScript, pudiste ver que insertaba código JavaScript directamente en los botones, en el evento onclick. Podemos colocar código JavaScript, haciendo uso de las etiquetas script. Dentro de las etiquetas script podemos colocar el código JavaScript. Y estas etiquetas script las podemos colocar dentro del elemento HEAC, en la parte de arriba de la página web. También las podemos colocar dentro de, perdón, antes de la etiqueta de cierre body, en la parte de abajo. O dentro del mismo elemento body, o sea, en cualquier parte del contenido que se ve en la página web. También podemos llamar funciones JavaScript dentro de los elementos HTML, mientras en determinado elemento, por ejemplo, si ves el capítulo anterior sobre, en donde hablamos sobre qué podemos hacer con JavaScript, puedes ver que dentro del mismo botón, en el evento onclick, hacíamos llamado, o ejecutamos código JavaScript ahí mismo, en el botón. Veamos ejemplo en el código para mostrarte en dónde podemos colocar el código JavaScript. Bien, acá tengo el código HTML5 y acá la página. No voy a hacer este uso de un evento acá, sino que quiero mostrarte dónde poder poner el código JavaScript. Vamos a colocarlo acá, antes del cierre del elemento HEAC, o dentro del elemento HEAC, también se podría definir, ¿no? Este es el elemento HEAC, esta es la etiqueta de apertura y esta es la etiqueta de cierre. Acá podemos escribir el elemento HEAC, y ahí colocamos el código JavaScript. Por ejemplo, voy a mostrar en la consola, o un alerta. Voy a ejecutar un alert, y ahí voy a poner nube colectiva. Entonces, este alert no me colectivo lo voy a poner dentro de una función, ¿ok? Y ahí voy a poner, función, eh, mostrar mensaje. Ok. Y ahí voy a colocar el alerta, y ahí voy a colocar el alerta, pues, que creé ahorita. Ok. Esta función mostrar mensaje me muestra esta alerta. Pero para que se muestra esta alerta, debo decirle que lo cargue en el evento. Por ejemplo, acá en el body, voy a decirle que se muestre la alerta en el evento HEAC. En el evento HEAC, ya me da mi función, mostrar mensaje. Mostrar mensaje. Ok. Entonces, si yo actualizo, me muestra la alerta. Estoy usando el evento HEAC. El evento HEAC significa que cuando la página, al cargar la página, ¿no? Onload. O encargar. Carga. Entonces, si actualizo, al cargar, me muestra el mensaje de nueva y colectiva. Entonces, quiero que veas que acá estoy usando el JavaScript dentro del elemento HEAC, ¿no? Pero también voy a cortar, voy a cortar este código. También puedo usar el código JavaScript. Y la mayoría lo hace, como una práctica, es antes del cierre de la etiqueta body. Aquí voy a pegar el código. Voy a grabar, actualizo. Y también se carga la alerta. Mensaje de nueva y colectiva. Entonces, acá, ante la etiqueta de cierre body, porque acá está el slash, significa que se está cerrando la etiqueta body. Acá puedo ejecutar el código JavaScript. Y también puedo... Cargar dentro del mismo código... Dentro del mismo código HTML. Voy a cortarlo. Este acá. Control-X lo selecciono y con Control-X lo corto para pegarlo acá. Por ejemplo, en medio de estos párrafos, aquí voy a ponerlo, lo pego y grabo, ¿no? Se actualizo, no pasa nada. Bueno, sí se muestra la alerta, pero si estás cuenta acá, el código no aparece. El código JavaScript solo lo puedes ver tú, como programador. Y el usuario que entra a la página web no lo va a poder ver, ¿no? Entonces, este código ya es netamente para que el programador, el desarrollador lo vea, lo configure, solo él lo pueda ver, ¿no? Entonces, puedes ver que podemos usar el código, como te mencioné, entre el elemento HEAC, antes de cierre la etiqueta body, y dentro del mismo contenido HTML, ¿no? Este código lo he puesto acá en medio de estos párrafos. Y se actualizo. También me encarga la alerta, ¿no? El código de colectivo del mensaje, ¿no? Que le especifica acá. Y también podemos hacer uso de código JavaScript en el mismo, en los mismos elementos. Por ejemplo, acá puedes ver que este botón tiene un elemento en clic, llama a esta función mi menú. Está acá. Ese es para mi menú, ¿no? Este de acá. Ese yo le he creado para mi menú. Pero más o menos ya te está dando una idea de en qué lugares podemos colocar JavaScript. Bien, hasta aquí este capítulo sobre... ¿Dónde colocar el código JavaScript? Del curso gratuito de JavaScript desde cero. Nos vemos en el siguiente capítulo.